Una de cada ocho mujeres sufren por el cáncer de seno. Ninguna mujer está libre de este mal que ataca en los momentos menos pensados. Pero eso no significa que no podemos detectarlo y luchar contra el cáncer de seno. Soy Poli Ugarte, una sobreviviente de cáncer de seno. Y quiero darte un consejo. Por tu vida, tócate. Preocupado por la salud de las mujeres del Cantón de Durán, el alcalde Dalton Narváez te invita al evento Durán Tócate, que se realizará el domingo 20 de enero desde las 8 y 30 de la mañana. Nos concentraremos en la Ruta de la Fe, antiguamente conocido como Monumento Eloy Alfaro. Y caminaremos hasta el Centro de Convenciones, donde podrás hacerte un examen gratuito de mamas y si lo necesitas, una mamografía y una ecografía. Hemos atendido en estos cinco años de trabajo a 180 mil mujeres con un examen gratuito de mamas. Y dado charlas a 200 mil jóvenes de colegios y universidades, lo que nos ha permitido recorrer el Ecuador entero, en sus cuatro regiones, Costa, Sierra, Galápagos y Amazonía. Ahora ya lo sabes, si se puede luchar y vencer el cáncer de seno. Yo lo hice y quiero que cada mujer esté convencida de algo. La mejor manera de evitarlo y prevenir es esta, tu mano. Por tu vida, tócate. Recuerda, el domingo 20 de enero desde las 8 y 30 de la mañana. Nos concentraremos en la Ruta de la Fe, antiguamente conocido como Monumento Eloy Alfaro. Recuerda, Durán Tócate. Durán Tócate. Quiero verano tres emiglas en la fe, antiguamente conocido como Monumento Eloy Alfaro.